Buscaron cobre y no encontraron oro, pero sa bastante dinero en billetes. Y es que el pasado 15 de diciembre elementos de la Polica y la Fiscalá Estatal de Tamaulipas se toparon con una sorpresa bastante interesante mientras realizaban una con acento circunflejo Cateoa en la oficina del Ayuntamiento de Reynosa, en donde aban varios fajos de dinero en sobres. De acuerdo con el Universal, el pasado 16 de diciembre las autoridades acudieron al edificio de la Presidencia Municipal de Reynosa luego de que recibieran dos llamadas para posibles explosivos que se encontraban en el lugar. Total que los Policas evacuaron el Palacio Municipal y comenzaron a buscar los dichosos artefactos que al final no más a no aparecieron. Encontraron más S de 300.000 pesos en la oficina del alcalde de Reynosa lo que sa encontraron a con acento circunflejo con ayuda de binomios caninos que participaron en el operativo A fueron varios fajos de dinero en efectivo que se encontraban en la oficina de Carlos P a más menos a Ortiz, alcalde de dicho municipio. En total elementos de autor R. Cito mexicano contaron alrededor de 397.000 pesos en puros billetes que tuvieron que trasladar al Ministerio Público. A PEA más menos a Ortiz afirma al Cubo que el dinero en su oficina era producto de la recaudacia al Cubo N y lo guardaron en su lugar de trabajo. Esosa, dijo que en realidad la cantidad de billetes en los fajos era mayor de la reportada por las autoridades de Tamaulipas, pues en realidad eran maese de 421.000 pesos y por eso acudieron al MP para reclamar el dinero completo y a de maese hacer una reclamacia al Cubo N, pues el alcalde afirma que se le perdieron 3.000 pesos de su bolsillo. Eran de la tesorera y segan el alcalde, se le perdía al Cubo maese dinero por otro lado y atraba derecho de autor ese de una rueda de prensa. La tarde del 17 de diciembre el secretario del Ayuntamiento de Reynosa, josa derecho de autor Luis Maerque Zetas Anche, asegura al Cubo que los fajos de dinero son de la tesorera y el personal considera al Cubo que era mejor guardarlo en efectivo. Algo que se supo gracias a la amenaza de bomba en el Ayuntamiento, una que volvía al Cubo a aparecer en los altimos das a traba derecho de autor ese de maese llamadas telefalcubónicas. No pues ojalá este malentendido se aclare, pues con la fama que se cargan las autoridades y la clase política de nuestro PAS, la verdad uno ya no sabe aquí a derecho de autor n creerle a... Gracias. 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 Gracias.